Cuando las cosas no salgan como tú pensabas, pelea cuando parezca imposible ganar la batalla pelea, pelea esta guerra porque la calle está llena de rendidos pelea sin tregua no ves tu brazo a torcer, te lo pido y cuando las cosas no vayan bien tú peleas cuando te digan que eres un caso perdido ¿qué? pelea hay en el cielo un amigo que por ti dio la vida entera pelea esta guerra porque la calle está llena de rendidos pelea sin tregua no ves tu brazo a torcer, te lo pido y cuando las cosas no vayan bien tú peleas ¿sabes por qué? la batalla está dentro de ti y eres tu propio enemigo es de valiente saber combatir yo te lo digo cuando las cosas no salgan bien cuenta con Cristo Él se enfrentó Él se enfrentó como tú también y ha vencido pelea esta guerra porque la calle está llena de rendidos pelea sin tregua no ves tu brazo a torcer, te lo pido y cuando las cosas no vayan bien tú peleas tú peleas tú peleas tú peleas tú peleas tú peleas Ah, ah, ah Tienen tanta libertad Tienen tanta libertad Que si quieren van a la iglesia Y si no quieren no van ¿Cierto? Pero yo conocí En el mundo